Háblame de las estrellas Despacito al oído que hoy El silencio se aprecia mejor Cuando hablas Contame sobre la luna Y el color de su infinito matiz Que la tierra no ha llegado a su fin Ni el cielo El tiempo nos está esperando hoy La noche se puso a nuestro favor Y aún mis manos siguen deseando las tuyas Cántame alguna tonada Un bolero que me hable de amor Yo te traje una flor para que La sembremos Ambos podemos regarla Por la mañana y al atardecer No tengo prisa para verla crecer Yo te espero Las nubes despejaron la inmensidad Tu voz hizo suspiro y yo con él me fui perdiendo Mis manos encontraron un lugar Las tuyas, mis mejillas, ahora que estamos cerca Muy cerca de nuestras bocas Darapapapá, darapapá, darapapá Darapapapá, darapapá Darapapapá, darapapá Parapapapá, darapapapá Parapapapá, darapapapá Darapapapá, darapapapá Darapapapá Darapapapapá Parapapá Darapapapá 16 Gracias por ver el video.